Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos, no tendrás otro Dios fuera de mí, ni hablarás Dios es extranjero, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos, pero Israel, no yo vivo, y mi pueblo no quiso obedecerme, los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiese. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos, ojalá que mi pueblo escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos, yo al punto humillaría a sus enemigos, y sentiría en mi mano sus contrario, Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos.